¡Suscríbete al canal! ...de cada aparición en la gran pantalla sea un flechazo directo al corazón. Su pierna mide 110 centímetros de la cadera al pie, lo que significa que Richard Gere esté rodeado de 220 centímetros de Julia Roberts en esta famosa escena del baño. Así soy yo. Pero ser la eterna novia de América tiene un precio. Ah, no podrías pagarlo. Julia Roberts, Richard Gere. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que haces? Todo, menos besar en la boca. Pretty Woman. Mañana a las 3 y 45, Cine en Fox.